¿Y quiénes son los caviares? Nos preguntábamos hace un minuto, porque tú habrás escuchado al igual que yo, los caviares, los caviares, y nosotros en nuestro día a día, ¿quiénes miércoles serán los caviares? Te cuento a quiénes les llaman caviares. A las personas que dicen luchar por el pueblo y que utilizan esta lucha solo para llegar al poder, entornillarse en el poder y conseguir un gran trabajo con grandes beneficios y quedarse ahí. Por ejemplo, te voy a tocar un temita que ahorita está de moda, ¿no? Molinelli es salud. Molinelli, de quien yo no tengo sospechas, personalmente tengo certezas de todo lo que ha hecho, porque ¿qué ha hecho Molinelli? Te pongo un ejemplito. Aparte de lo que le están cuestionando y por lo que allanaron su casa, ella ha comprado lentes, ha comprado mascarillas sobrevaloradas y tenía, según la investigación fiscal, comunicación directa con los proveedores. Molinelli ha hecho en esa luz lo que se le da la regalada gana, pero ¿cómo no iba a hacerlo si la señora venía con un gran espaldarazo, no solamente de los morados, sino también de Vizcarra? Recuerden que fue Molinelli la que le salvó la cabeza a Vizcarra en Chincheros, porque Vizcarra, después de haber hecho algunos documentos que no debió de hacerlos, en una situación legal que ya lo habrían habilitado hace años, antes que se vaya de embajador. Pero ¿quién asumió esa responsabilidad y dijo voy a poner mi pellejo por ti y hasta estoy dispuesta a irme a la cárcel por ti? Fue Molinelli. Molinelli fue la que firmó todos los documentos, la que se tiró la culpa en tira, salvaron a Vizcarra, a Molinelli le contrataron, como hasta el día de hoy, a los mejores abogados del país que cobran lo que tú y yo ganamos en dos años, lo cobran en un mes. Entonces Molinelli quedó bien asegurada, le dieron esa luz y ella se creía la reina madre, la abeja, la reina abeja, hacía lo que quiera. Su primer acto, por ejemplo, que es muy cuestionable y que ya la Contraloría también está detrás de eso, es la contratación irregular de su jefa de prensa. Su jefa de prensa, a quien no vamos a mencionar, pero vamos a ponerle el nombre de Adita, ya había trabajado anteriormente en E-Salud y la señorita tuvo algunas actuaciones irregulares que terminó siendo procesada administrativamente. Entonces retiró de E-Salud y ya no se podía incorporar. Pero Adita dicen que es tan buena que Molinelli la quería con ella y se burló de la ley porque lo que hizo fue que Adita forma tu empresa y Adita formó Adita SAC y la señora Molinelli ya no contrató a Adita como persona sino contrató a la empresa Adita SAC que era una empresa nueva y que no tenía ningún cuestionamiento. Y Adita SAC entró a trabajar y estuvo con ella durante todo este tiempo. ¿A qué se dedicaban ellos? A cuidarle las espaldas pagando a los medios de comunicación porque E-Salud también maneja un gran presupuesto de publicidad. Publicidad. Le pagan a los medios de comunicación para que le saquen notas a la señora Molinelli. Adita ganaba en promedio 30 mil por contrato. Es decir, Adita, jefa de prensa, vale lo que cuestan dos congresistas al país. Pero nosotros siempre estamos diciendo oye, que los congresistas se bajen el sueldo, que los ministros se bajen el sueldo. Pero ¿y Adita SAC? ¿Qué bacana lo que cuestan dos congresistas al mes? ¿Y cuál es su trabajo de Adita SAC? Cuídale las espaldas a la señora Molinelli con plata. Tu plata. Mi plata. Nuestra plata. De todos los que aportamos es salud. Y con esa plata paga medios para que la señora esté cubierta. Grandiosa la investigación. Los Ángeles Negros, que es una pequeña red de corruptela donde estaban vendiendo camas UCI, también es parte de esto. Claro, porque si el gato está ocupado en sus cosas, todos van a hacer lo mismo. Eso no es lo único en E-Salud. Se sabía que en E-Salud se estaban contratando vehículos. Y de esto todavía no tengo la certeza, pero sí, se escuchan los rumores fuertemente y sé que la Fiscalía va a hacer su trabajo. Todos abuesos detrás. Y que si tú querías que te contrataran tu carro, ellos estaban pagando 80 al día, tú dejabas 40 en cash y te daban el contrato de los otros 40. Todo es corrupción. Todo es corrupción. En mi opinión personal. Para mí no existen sospechas. Yo considero que con Molinelli hay muchas certezas. Solo ruego a Dios de que pueda haber sentencias sentencias y condenas fuertes, que realmente la hagan reaccionar del daño tremendo que le hace a sus hijos, a sus padres, a quienes ella tiene que verle a los ojos y decirles, aquí está la hija que educaste, aquí está la hija por la que te sacrificaste, se prestó para la cochinada. Ahora, eso, antes que la opinión pública, ¿con qué ojos un funcionario puede verle a sus hijos y decirle, estoy luchando por un mejor país? ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos vuelves a verles a tus padres? Yo me imagino, mi mamá, que se enterara, Javia, que yo hago algo, te juro, conociéndola con su rajada en mano, me sacaría, pero hasta lo que no tengo. Se los digo, mi mamá será humilde, muy humilde, habremos crecido dentro de toda la necesidad, pero algo que siempre me dejó en claro es que su nombre yo no se lo voy a pisotear, primero ya me pisotea a mí, así, así de claro. Y yo me imagino cómo Molinelli va a ver a sus padres, cómo puedes verle Molinelli a tus padres a los ojos, sabiendo desde los ojos para adentro, en tu conciencia, todo lo que has hecho y por algo tan, pero tan poco valioso como el dinero. Ahí está, ahí está su verdadero juez, ahí a llorar, a envejecerse, por dentro viene el luto.